hola amigos de mr robot esto es algo que la primera vez que lo hago aquí manejando mientras tanto hoy han recibido nuestro robot velocista cortesía de nuestros amigos de bistonica aquí pueden ver un robot velocista seguidor de línea muchas gracias a la gente de bistonica por habernos enviado este robot y también les quería compartir que junto al carro hemos recibido nuestro robot de bistonica y me encuentro con la noticia que aquí en una emisora están rifando unos pases para ir a una fiesta de rock en español nuestra emisora radioactiva el planeta rock llámeme los gano entonces robot de bistonica boletas de radioactiva ha sido un buen día vamos primero vamos a armar este robot velocista pero primero a la fiesta de radioactiva el planeta rock y me acabo de ganar dos boletas para un evento hoy es mi vida de suerte primero con dos gratis luego boletas de radioactiva y ahora boletas para tu evento bueno de nuevo muchas gracias a nuestros amigos de bistonica ellos nos han enviado este robot velocista en esta cajita abrimos y aquí encontramos nuestro robot velocista por aquí están las instrucciones todos los paquetes mi chino no es muy bueno pero aprendemos algo y aquí podemos ver es el kit bis 403 para que lo tengan en cuenta lo piden de bistonica y que lo pueden armar se le diga a este vídeo y 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 bueno este nuestro resultado final todavía nos faltan arreglar unas cositas y hacer pruebas que funcione poner las pilas esto no se mueva pero en general está lo único es que donde explicaba la parte de conexión está todo en chino y mi chino no es tan bueno como mi japonés o mi cantonés bueno pudimos armar la idea es probarlo ver cómo funciona vamos a hacer algunos ajustes algunas pruebas y bueno recuerden vistónica lo pueden conseguir recuerden suscribirse activar notificaciones esto fue Mr. Roboto y a hoy el robot bolosista vamos a verlo en acción un saludo